Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en si vamos a estar actualizando lo que dije en el video anterior en el cual les decía que había un bug en el servidor asiático por el cual muchos habían recibido un correo doble es decir dos deseos gratis para el primero de estos correos uno de cinco, bueno de este nuevo evento que tendremos y en si chicos pues ha habido una declaración oficial estamos en la página oficial de Genshin Impact en Bilibili que nos dice que Ocean Lantern Festival gracias a instrucciones de manejo de problemas de correo electrónico estimados viajeros debido a la configuración incorrecta del correo electrónico del juego algunos viajeros han recibido dos correos electrónicos de justamente el festival el uno de cinco pero desde el 9 de febrero a desde las 3 hasta el final de la versión 2.4 los viajeros pueden recibir un total de dos correos electrónicos de agradecimiento de justamente el festival pero el correo uno de cinco los viajeros que ya hayan recibido no serán reclamados no deducimos las recompensas emitidas y por último unas disculpas sentimos mucho las molestias ocasionadas que la verdad es que no son ningunas molestias cuando podemos obtener deseos gratis así que bueno pues chicos en si pueden interpretarlo como ustedes deseen quizás algunos puedan decir que el bug va a ser arreglado entre comillas aunque en si yo creo que la correcta interpretación es que el bug no va a ser arreglado puesto que de todas maneras pues vamos a recibir los dos deseos gratis así que bueno pues chicos en si hemos salido ganando en esta ocasión que pienso que siempre debería ser así ya que fue un error por parte de Genshin Impact de mi joyo y lo más justo era que a todos nos dieran estos deseos dobles y mostrándoles la imagen del evento completo pues como pueden ver íbamos a recibir tres deseos gratis y ahora con este bug pues vamos a recibir cuatro deseos gratis y ahora ya es de manera oficial así que enhorabuena por todos nosotros pero bueno pues chicos hasta aquí este vídeo igualmente pues trayéndoles esta última información recordarles una vez más que no se olviden de aunque sea ingresar al juego si es que ya no juegan habitualmente para que puedan reclamar todos estos deseos gratis hasta antes del final de la versión 2.4 como siempre saben que me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al vídeo y por último les invito a nuestro servidor de discord en el cual hablamos de Genshin Impact y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!